¿Qué es mi favorito? ¡Key! ¡Key! Creo que no deberías hacer ese nuevo camino. ¡Alf, ya hablamos de eso! Es que... Nunca antes hemos hecho un viaje hasta otro continente. Es mucho trabajo para el motor de plaza la fuente. Se necesita mucha potencia. Y sabes lo peligroso que es quedarse sin energía. Pero, Alf, dijimos que íbamos a encender el generador de emergencia del área montañosa. ¡Habrá más potencia! El generador de emergencia es para casos muy especiales. Solo debemos usarlo si el de la plaza no funciona. ¿Qué pasaría si el generador de emergencia se descompone? Solo piénsalo, Key. Por eso quiero que tú lo enciendas, Alf. Confío en ti. ¡Ah! ¡Key! ¡Oh, qué hermoso! ¡Sí, maravilloso! ¡Impresionante! ¡Oh, oh, oh! ¡Es que pueda! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Duque, ¿estás bien? ¿Duque? ¿Otto? ¿Duque? 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 Hasta aquí llega el tren. Pero no te preocupes, querido Key. Me aseguraré de darle un buen uso a tu motor magnético. Duque, cometes un gran error. Tú y yo no debemos descansar. Es en todos nuestros amigos trenes que necesitan las vías. ¿Qué? ¿Esos inútiles trenes que no pueden volar? Pronto serán mis esclavos. ¡Claro que no! ¡Cállate ya y dame tu motor! Si es lo que quieres, tendré que pelear contigo. Sí, eso es lo que quería oír. ¡Cucho! ¡Curipoo! ¡Curipo! Gracias por ver el video.